Una Rosa Amor que yo soñé, ya nunca has de volver Sobre un rayo de luz mi alma te encontró soñando en la quietud La tarde se murió y tu imagen se fue Una Rosa tembló cuando tu corazón por siempre dijo adiós Y ante la tarde gris desojó mi canción con un llanto de amor Melancolía cruel yo solo sé cantar mi cariño de ayer Amor que yo soñé, ya nunca has de volver Sobre un rayo de luz mi alma te encontró soñando en la quietud La tarde se murió y tu imagen se fue Quiero verte otra vez, amor mi dulce amor Portando como ayer un beso de pasión Mis labios entonarán los besos de emoción Que un día te entregué Lo dice mi canción Yo te veré volver Desgranando un soñar Se aleja mi ilusión En busca del querer Que un día Dijo adiós Dijo adiós Dijo adiós Dijo adiós